Hola, ¿cómo están? Bueno aquí, disfrutando, aprovechando para ver la Copa del Mundo de La säura de las semanas de Coca-Cola Llegando, vamos a ver qué tal nos va en la noche, se ve todo muy bien. Fiel armadero del fútbol, es el deporte que practiqué toda mi vida y que me gusta jugar, desplaisando el mundial que siempre lleno de emociones para compartir, lamentándolo mucho nuestra vinotinto, que era un gran sueño que tenía poder ligarnos, pero igual se lo aplauden muchachos, el esfuerzo fue maravilloso. En el próximo mundial estaremos Y estará el equipo que apoye En los mundiales Sobre la Vilotinto Mientras tanto apoyaremos a que mejor juegue Gracias, les quiere